Hoy venimos a ganar una batalla importante. Después del trabajo este impresionante que hizo este síndico de la Nación, Daniel Reposo, que cumplió, dijo que estas denuncias eran graves. Y si estas denuncias se corroboran, se le puede llegar a sacar hasta la licencia. Corroboró la denuncia, hizo el dictamen, lo elevó a la Procuración del Tesoro, y la Procuración del Tesoro le acaba de demandar y elevar nuestras denuncias comprobadas a la justicia. Los trabajadores despedidos del Canal 13 nos movilizamos aquí hasta la CIGEN para hacer una ampliación de las denuncias por asociación ilícita a los directivos del Grupo Clarín, Ernestina Arena de Noble, Mañeto, Pagliaro y otros, y al expresidente Menem, por todos los desfalcos que hubo en combinación entre los funcionarios del Estado menemista y el Grupo Clarín. En este caso, como todas las otras denuncias que fueron comprobadas y presentadas con prueba, aquí lo que nosotros denunciamos hoy es una estafa al Estado. Es decir, en la época menemista, en el año 98, el ex-Confer le otorga a Canal 13, a Artier Clarín, una excepción de gravámenes, que son impuestos que se pagan por la publicidad, al Estado, al Confer, los canales de televisión. Bueno, le exime de pagar 28 millones de dólares a través de una resolución. En el año 99, esta es la otra denuncia que nosotros hacemos, en el año 99, el ex-presidente Menem, a través de dos decretos, le reduce una deuda millonaria que es por multas, por incumplimientos que hace a través de la televisión, una deuda de 309 millones de dólares se la redujo al 5%. Es decir, con estos dos hechos delictivos, el Estado Nacional dejó de percibir 310 millones de dólares. Venimos a denunciar también esta oportunidad, que la desaparición de los expedientes de lo que fue la licitación de Canal 13 desaparecieron del Confer. Entonces, ahora que las autoridades del ASCA que estuvieron intensamente buscando, no lo encontraron, entonces nosotros hacemos la denuncia formal que aparezcan los expedientes y no solo eso, quienes son los funcionarios involucrados en este robo. Y darle el agradecimiento al Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, porque desde el primer día que le hemos presentado las denuncias, las denuncias estas, de estas graves irregularidades, fueron corroboradas por el Síndico General de la Nación. Entonces, el Síndico elevó el informe con la comprobación de esta denuncia a la Procuración Nacional del Tesoro, y ahora la Procuración del Tesoro le acaba de hacer la demanda, es decir, el Estado argentino lleva nuestras denuncias a la justicia corroborada por el mismo Estado. Es decir, que nosotros después de 20 años, ahora nos consideramos iguales ante la ley porque ahora se tienen que sentar y a dar explicaciones de todo este robo que hicieron con el tema de Canal 13, que es lo que nosotros nos compete y que denunciamos.